Hola amigos y amigas de la cocina de Ben. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en algunas recetas tenemos polvo para hornear y en otras hay polvo para hornear y bicarbonato? Ben, te explico. Una de las dudas que siempre tenemos al ver una receta es que nos encontramos estos ingredientes y no sabemos por qué a veces viene uno y a veces viene otro. Te voy a empezar a explicar. Los dos son agentes leudantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a que después nuestros pasteles, nuestros panques o nuestros bizcochos queden muy esponjosos. ¿Cómo funciona? Porque cuando nosotros integramos estos ingredientes a nuestra preparación de los pasteles van a empezar a crear unas pequeñas burbujitas. Y con el calor del horno estas burbujitas van a empezar a explotar y eso es lo que va a ayudar a que después nuestras preparaciones queden deliciosas. Vamos a empezar con el bicarbonato. El bicarbonato necesita un agente ácido para empezar a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre la receta tiene que tener vinagre, huevos, cuba de naranja, cuba de limón o hasta a veces la leche cortada con un poquito de limón. Si no tenemos un agente ácido no va a funcionar nuestro bicarbonato. ¿Cómo puedes saber si funciona? Pues muy sencillo. Pones en un tazocito un poco de agua, eches unas bolitas de bicarbonato y vas a ver que va a empezar a subir a subir. Ten mucho cuidado porque el bicarbonato es cuatro veces más potente que el polvo para hornear. Así que si lo utilizas cantidades diferentes a lo que dice tu receta no te va a quedar tu receta. Por eso te recomiendo que siempre utilices las cucharitas para medir. Estas cucharitas son iguales en el mundo entero. Están estandarizadas. Es lo mismo si yo leo una cucharita en una receta francesa que una cucharita en una receta americana. Viene siendo la misma cantidad. Ahora platicaremos acerca del polvo para hornear. El polvo para hornear tiene tres ingredientes. Uno tiene el mortátaro, tiene maicena y tiene un poquito de bicarbonato. Pero al contrario, que el bicarbonato no necesita ningún agente ácido para funcionar. Una fórmula muy sencilla que te puedo dar es que por cada taza de harina en un lugar que esté a nivel del mar se necesita una cucharita de polvo para hornear. Otra de mis sugerencias es nunca compres tanto el bicarbonato como el polvo para hornear a granel. Mejor procura comprarlo en botesitos pequeños ya que en contacto con el oxígeno pueden ir perdiendo su potencia. Y muy importante, nunca compres el bicarbonato en la farmacia ya que tenemos que comprar bicarbonato de grado alimenticio. Así que checa muy bien tu cajita en las indicaciones que sirva para poder cocinar con él. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like, suscríbete a mi canal y aquí abajo te dejo nuestras redes sociales en la cajita de descripción. ¡Bye! ¡Suscríbete!